Bueno señores, y el ex beisbolista Alex Rodríguez y la artista Jennifer López se comprometieron en matrimonio. Ambos compartieron en sus redes sociales este hecho. Rodríguez de origen dominicano y Jennifer López de raíces poricua han sido el centro de entretenimiento en los últimos años por su esperada relación y este compromiso que los dos han tenido. El beisbolista colgó la imagen en las redes sociales que estuvimos viendo ahí el momento en que entregó el anillo y se puede ver que esta celebridad de la música y el pelotero ya han llevado la relación a otro nivel. El mensaje que escribió Alex Rodríguez fue el siguiente, ella dijo que sí. Así que ahí está, buenas nuevas para esta relación que ha acaparado la atención de todos en el mundo desde que en el 2017 ya empezaron a salir oficialmente sus hijos también están cómodos con esta relación porque Jennifer López tiene hijos fuera de su relación con Alex Rodríguez, Alex Rodríguez por igual. Así que ya oficialmente comprometida estas dos familias, Alex Rodríguez y Jennifer López. ¡Gracias!